Cayetano es un lindo perrito que un día comenzó a seguir al camión de la basura por las calles de Chihuahua en México, y por suerte, los trabajadores eran personas de buen corazón y esto fue lo que hicieron con él. Durante varios días, este canino los acompañó en sus recorridos por la ciudad y ellos siempre cuidaron de él. Asimismo, se encargaron de que a este fiel perrito nunca le faltara alimento. En sus recorridos debían pasar por un fraccionamiento, pero un día, Cayetano decidió quedarse en el patio de un noble joven llamado Gustavo. Al abrir la puerta, él se percató de la presencia de este lomito y decidió invitarlo a pasar a su hogar para que se quedara por siempre. Los días transcurrieron y este perrito se acostumbraba a su nuevo hogar, y cuando el camión de la basura volvió a pasar, Cayetano no dudó en salir a saludar a sus amigos que cuidaron de él.